Recientemente, en las redes sociales, todos hemos sido testigos de unos pequeños escándalos que lo han protagonizado dos personas que normalmente siempre son protagonistas de escándalos. Tenemos el caso de Daniel, mejor conocido como Tecachi, el caso de Georgina Dululu, algo así, Yailin, la más viral. Miren, les voy a decir algo y de hecho esto se lo he recalcado en diversas ocasiones, no sé, las personas que me hacen el favor de seguirme recordarán en junio cuando yo les dije que todas esas cosas que ustedes ven en las redes sociales, esas relaciones perfectas, esa muchacha que salió de abajo y que encontró un tipo que tenía muchísimo dinero y que, como dicen el buen dominicano, la paró, la levantó, la sacó del barrio. Esas relaciones que ustedes ven perfectas en las redes sociales siempre tienen un backstage, una parte que nosotros no vemos, una parte que no se cuenta. Esa parte que ustedes vieron en las redes sociales de violencia donde él la golpea, ella también lo golpea a él, después ella sale a decir que no, que eso es mentira, a dejar a los demás farandoleros en ridículos. Normalmente, en ese tipo de relaciones se dan ese tipo de cosas, pero no obstante, algo que muchas personas obvian es que cuando una persona nace en un círculo de violencia donde la mamá es violenta, el papá es violento, el entorno completo es violento, normalmente esa persona también en sus relaciones futuras es violento, y esas cosas hasta que esa persona no reconoce que tiene dicha dificultad, eso casi nunca se supera. Daniel Arias Tecachi viene de una familia disfuncional, papá ausente, él mismo le dijo a Molusco que él vio a su papá una sola vez en su vida. Georgina, no sé qué ha sido de su papá, pero su hermana, la mami Kim, ella misma ha admitido en algunas entrevistas que ella hasta llegó a prostituirse por mantener a su hermana, y que llegó a quitarle la hermana a su mamá o a su natía, una vecina, no recuerdo quién, que la golpeaban. Entonces, ese ciclo se ha ido repitiendo y hoy en día tenemos ese tipo de cosas. Esto, señores, solamente era la introducción porque hoy yo no estoy solo. Estoy con Billy Jerónimo. Mi hermano, bienvenido. Gracias, mi hermano. Gracias, un placer estar aquí para tratar de orientar y dirigir un poco a la juventud de todo tipo de escándalos, como tú decías. Son terriblemente penosos, porque si nos fijamos bien, tanto el artista Tecachi como la misma Yailin, son unos jóvenes que no llegan... A 30 años siquiera, ¿eh? No, no llegan a 30 años. No, Yailin tiene como 21 años más o menos. No llegan ni a 25, pudiéramos decir. Y es penoso ver este ciclo que se repite de la violencia. Y lo peor de todo es que se ve como tan normal, como tú ves los comentarios de las personas, que no, eso era lo que yo quería, eso era lo que yo buscaba. Y es penoso, porque por esa situación atraviesan muchas jovencitas por tratar de, exactamente como tú dijiste, por tratar de salir hacia adelante, por tratar de superarse, por así decirlo. Caen en garras de personas depredadores y caen en el tema de la violencia y eso es muy lamentable. Hablamos fuera de cámara, ahora que mencionas el tema de los depredadores. En un en vivo que hizo Tecachi anoche, él hablaba de que yo le quité de al lado a fulana, a fulano, a quien le robaba. Hay un libro que se llama Psicología Oscura, lo de Stephen Turner. Las personas que tienen iPhone lo pueden encontrar en Apple Podcasts y en YouTube también está. Muy corto y muy bueno. Y en ese libro, en un capítulo, Stephen Turner dice que los depredadores, una de sus características es que aíslan a sus presas. Yo te saco todas las personas que tú tienes alrededor que te pueden proteger, entonces automáticamente yo me convierto en tu salvador. Claro. Y además si yo di que supuestamente te muestro cosas que tú no veías, tú piensas o no. Espérate, esta persona quiere lo mejor para mí. Y ante una eventual situación, tú no tienes donde quien recorrer, te quedas conmigo. Claro. Y ahí entra lo que los psicólogos le llaman el círculo de la violencia. Así mismo. Que es donde tú no tienes salida, pues. Básicamente él te aísla, te saca de tu entorno, familiares, amigos, de todo. Entonces tú solamente lo tienes a él. Esta persona incurre en la violencia y al otro día regresa con algún tipo de obsequios, regalos. Y se mantiene en ese mismo círculo. Las personas, lastimosamente, se aíslan. Dicen, bueno, pero yo estoy tratando de orientarla. Ella no me hace caso. Entonces ella, la única persona que tiene de quién sostenerse es de esa persona. Y es lamentable, es un caso que se vive a diario. Jovencitas cayendo en manos de depredadores. Personas violentas porque la compran con obsequios. Así que si tú te fijas en el historial de esa relación, cómo inicia con obsequios, es una especie de compra. Lo decía José La Luz una vez, que el amor de esta era es comprado. No tengo mucha afinidad con mucho pensamiento de él, pero en otros sí. Y él decía que ahora todo es comprado, o sea, tú no cortes a la dama, tú no la enamoras. No, no, él les regaló una jipeta negra. Eso fue tendencia. Una jipeta, videos mostrando cartera cara. Y ese es el modus operandi de estos violentos, de estos agresores, comprar a su presa para mantenerla aislada. Solamente por lo que le doy. Y es terrible. Hay un dicho que dice que lo barato tiene precio y lo caro tiene valor. Normalmente esas muchachas de barrio que tienen ese sueño de encontrar ese gran salvador que la saque del barrio y la lleve a vivir para una torre que les compre de todo, caen en las garras de esos tipos. Porque, como tú dices, son fáciles de comprar. Sí, claro. Y decía una muchacha, la Piri, que es una transexual dominicana, que en una fiesta que le hicieron a Cataleya, quien es la hija de Yailín con Anuel, que él le dio un estrellón a ella delante de todos. Y la madre lo único que dijo, me vas a matar a mi hija, pero eso no pasó de ahí. No quedó ahí. Nadie más supo de esa cosa. Tú sabes que después que suceden ese tipo de videos, nosotros hacemos conjeturas y hacemos lazos. Entonces, ciertamente había un historial, pero ese historial no se muestra. Lo que sí se muestra es lo que te regalo. Así. La vida de lujo. La parte buena. La parte bonita, pero tú dijiste ahorita algo, que eso tiene un trasfondo, eso tiene un lado oscuro, que eso es terrible. Terrible. Pero Yailín no es la primera vez que le pasa ese tipo de cosas, porque ella primero se metió con DJ Sammy y no quiero ser indiscreto, pero sí recuerdo en una conversación donde yo estaba y se tocaba ese mismo tema de que ella era violenta. Después se metió con Anuel y la cosa fue a sí mismo. Uno, los vecinos se quejaban porque yo conocía a alguien que vivía en el mismo edificio que ellos, que a cada rato ella rompía cosas. La casa era amueblada y llegó un momento que ni siquiera querían alquilarle, porque desbarataban la cosa. De que tenían dinero, podían comprarlo y ahora se metió con este muchacho que fue también una relación a prisa. Se dejó como en junio con Anuel y en julio ella estaba con Tecachi. Por lo que tampoco es que nos conocimos, nos enamoramos, nos dimos un tiempo que es lo correcto. No, no pasó nada por el estilo. No, y aquí todo se aplaude. Si usted fija el historial de esa relación, todo ha aplaudido. No, que Tecachi vino, que le compró una Mercedes. Una historia de éxito. Una historia de éxito, pero mira cómo termina. Sí. Que puede terminar, lamentablemente, en una tragedia. Podía terminar en una tragedia, porque no sé si llegaste a ver un video donde ella intentó quitarle una pistola a uno de los seguridad de él. Sí, eso es terrible. Y más adelante ella tenía un cuchillo en la mano. Y yo hablaba esta mañana, es que quien tiene una pistola y un cuchillo en un pleito, no es para hacer la paz, ¿verdad? No, claro que no. No, y hay otro video donde ella tiene algo blanco, grande, como un tubo, que le da a él. O sea, ella, al parecer, ellos son violentos ambos. Ajá. Esa parte tú la puedes agotar, pero al parecer una relación, como se dice, muy disfuncional y tóxica. La gente le dice tóxica, pero en psicología no existe el término tóxico. ¿Por qué no existe el término tóxico? No, porque eso es algo que está de moda ahora. Lo que existe es relaciones disfuncionales, relaciones que no funcionan. Entonces, pero algunos psicólogos sí usan el término tóxico porque es lo que está de moda, pero eso no existe. Ahora quizás en el DMS6 lo pongan, pero no actualmente en el DMS5 no existe ese tipo de cosa. Tienen una relación súper violenta. Sí, súper violenta. Eso sí se ha demostrado, tanto ella como él. Porque el muchacho viene de gangas, pandillas. Él mismo lo dice en una entrevista que tuvo con Molusco, que él desde la escuela era muy violento. Estaba en pandillas. Ha caído preso. Por lo que es una persona que está acostumbrado a ejercer el poder a base de violencia, mi hermano. De violencia, claro. Y entonces eso también lo extrapolan a las relaciones. Entonces, una muchacha que también está acostumbrada a ese tipo de cosas, porque es lo que viene viendo desde su mamá, su hermana, todo el mundo, vuelve y repite eso mismo, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que todos aplauden ese tipo de actitudes. O sea, lo ven a él como el poderoso. La ven a ella como la jovencita que se está superando. Pero ¿a qué costo? ¿A base de qué, hermano? Tu dignidad, tu... Incluso hasta tu carrera, porque ella es artista. Ha pasado de varias etapas de bailarina. Tiene una carrera que pudiera enlazarse. Pero, mira, en ese en vivo que hizo Tekashi anoche. Todos tuvimos alerta a todo lo que estaba sucediendo, porque es un tema preocupante. Molusco entró y decía, y puso un comentario. Todos, desde un inicio, sabíamos cómo iba a terminar esto. Y es básicamente por eso, porque se sabe que él es una persona violenta, impulsiva. Si tú te fijas, el historial de Tekashi, apartando un poco su música, todo ha sido escándalos y violencia. Todo, donde hay golpes, involucrados. No, no simplemente violencia verbal, ni psicológica. No, no, es violento, agresivo. Entonces, este tema con Yaeli no iba a ser excepcional. De hecho, hasta en New York, en el tema de las pandillas, si él no ayuda al FBI, él todavía estuviera preso. Porque me parece que era 40 y algo de año que le cabía, pero él delató a todo el mundo. Sí. Y logró salir. Es un tema que tiene códigos de calle. ¿Por qué? Porque aunque no va con las leyes, en la calle hay reglas. Entonces, si tú no acatas las reglas de la calle en lo que tú estás envuelto, entonces tú incurres en un, tú violas un código. Y él está tachado, por así decirlo, en su mundo de calle, por un tema de que él cooperó con la justicia para liberarse de tal o cual pena, pero, como se dice popularmente, tirando para adelante a su compañero. Entonces, te digo que se violan códigos porque dentro de ese mundo hay reglas. Y él incurrió en una ilegalidad dentro de ellos, que fue cooperar con la justicia. Y él tiene una tachadura dentro de ese mundo. No sé si tú te fijas que el talón de Aquiles de él es que se le dice chota, chivato. Entonces, eso hace que dentro de la música y dentro de ese submundo, él no tenga ese respeto. Sí, de hecho, algunas personas le dicen te cachi a otro en referencia a que tú eres... Haciendo referencia a que tú eres un chivato. Y fíjate, no solamente esa parte. Te cachi, bueno, de hecho, creo que él no puede viajar a Puerto Rico. Creo que sí, si no es con mucha seguridad, porque él tiene ese problema. Pero ya volviendo al tema de Yailin, algo que hizo Tecachi es que él le rompió el teléfono a ella, donde ella supuestamente tenía las evidencias que estaban en contra de él. Porque él sabe que él tiene dos problemas con la justicia actualmente. Tiene un problema en Estados Unidos y tiene uno acá. Sí, claro. Él, mira, a los depredadores, mira, no hay nadie que conoce mejor la justicia que los delincuentes. Hasta mejor que ustedes mismos porque ellos son, ¿cómo diría yo?, recurrentes en ese tipo de cosas. Sí, ellos conocen los procesos más que nosotros los abogados. Sí, entonces él grababa a Yailin en los momentos indicados, en los momentos que ella estaba fuera de sí, violenta, y eso él lo usaba a su favor. Todos esos videos que nosotros tenemos, quien los subió fue él. Él es el que los ha subido, claro. De hecho, hace como una hora él subió en la captura de cuando él pagó la fianza. Sí. Ante el público, él queda como el bueno. Y además, el único que ha tenido material para subir es él. Él rompió el teléfono. Yo vi una foto, no recuerdo, creo que en Alofoque Media, del teléfono de ella roto. Sí, claro. Por lo que... Desde ayer, ella en los videos y en las llamadas que se han visto, ella ha ocultado todo. Si no te fijas el historial de esa relación, como te decía anteriormente, todo es violencia. Desde un tema que él vino acá, a donde los productores de ella le dio golpe, después intentó ocultar que a ella no le dio, que fue un accidente. Todo ha sido violencia. Entonces, los violentos son muy estratégicos. Y tú mencionaste algo ahorita, que saben mucho más que nosotros los abogados. Él eliminó todas las evidencias que ella pudiera tener contra él. Porque algo que no hemos mencionado y que lo dicen los que son allegados a ella. Él tenía dominio y control total de ella. Le controlaba el teléfono, las llamadas, lógicamente, y sus redes sociales. Entonces, al él tener acceso a todo eso, él pudo borrar todas esas evidencias que ella hoy pudo saber. ¿Podría usar en su contra? En su contra, claro. ¡Uy! Terrible. De hecho, sí, recalcando la parte que dice de que él controlaba todo. Y eso también es de lo que hablamos anteriormente, de lo que hacen los depredadores. Sí. Yo recuerdo cuando ellos fueron al golpe y la flaca, que preguntaron, ¿Quién te vistió? Él la vistió. De hecho, tuvo una vestimenta toda chopa. Sí. Pero lo compró él. Y eso, ante el visto público, ante las muchachas que siguen a esas personas, conchule, ¿no? Este es el hombre perfecto. Claro. Y todavía hoy en día, yo veía a las personas diciendo, no sé por qué, pero le creo a él. No sé por qué, porque es la versión que están teniendo. En estos días, salió Yailene con la cara toda bollada. Y ella, cada vez que pasaba algo que la gente empezaba a rumorar, ella salía, lo defendía, decía, no, usted es criticando y nosotros gozando. Usted es criticando y nosotros en un jet privado. Es el papel de las jovencitas y de las víctimas que están en el ciclo de la violencia. O sea, ella tiene que tratar de cubrir a su agresor porque le da un golpe, pero mañana le da 20 mil dólares. Si tú te fijas en uno de los videos donde ella le reclama, tú tienes todo lo mío, tú tienes mis prendas, tú tienes mi dinero, yo no tengo nada. O sea, ella está haciendo un reclamo de que yo estoy aquí contigo, pero tú me tienes que dar lo mío. Y de eso es que se basa, de eso es que se basa. O sea, se basa en que tú me tienes que dar. Es una compra, hermano. Es una compra. Es una compra. Es lamentable. Eso es lamentable porque eso se normaliza. Aunque tú tienes que aguantarle todo a esta persona porque te da de todo. Penoso. Y hay un dicho que dice que el que paga, manda. El tipo está acostumbrado a pagar, él manda. Yo creo que vi un video de la mamá de un hijo de Tecachi que decía a sí mismo que el tipo era súper violento. Era violento, sí, yo también lo pude ver. Una joven que decía que cuando estuvo con él, él era violento. No hace falta que lo digan. Bueno, de hecho. Ustedes son los profesionales de la conducta. Sí. Con solamente ver los videos y los cortes, tú te das cuenta que una persona que tiene temas de que es impulsivo, que no maneja la ira. No tiene buen control de ira. No tiene control, ¿no? Yo recuerdo que vi un video en Dubái fue, en cuando el mundial, que él estaba golpeando a alguien porque él fue y pidió bebida y allá no vendían bebida. Sí. Oye, ¿hasta dónde llega su nivel de violencia? O sea, por lo que es fatal. Las personas deberían pensar muy bien con quién se meten. A pesar de que alguien tiene dinero, no quiere decir que esa persona sea buena persona. Y además, también tengan algo en cuenta. Lo que ustedes ven en las redes sociales, eso tiene un 10% o un 30% de verdad. O sea, lo demás son adhesivos que le echan para que ustedes crean cosas. Eso no es así. Le ponen, como se dice popularmente, esteroide. Esteroide. Y un dicho más popular es que en las redes sociales somos todos ricos y felices. Todos somos ricos. Sí, sí. Y es lamentable. No es así. No, 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 no. No es así. La vida es muy bonita, pero conlleva sacrificio, lleva preparación. Y ese es el mensaje que debemos enviar a las jóvenes que se preparen, que estudien. Que si una relación no les funciona, se aparten y no llegar a estos términos. Es peor todavía que ella tiene una niña pequeña. Sí, señor. Y esa niña creciendo en ese mismo círculo y eso podría repetirse, repetirse, repetirse y crearse una cadena. Porque ella, como dijimos anteriormente, ella viene de un círculo violento. Entonces la niña también creando, creciendo, perdón, en ese mismo entorno, un entorno parecido, lo mismo se estaría repitiendo. Conductas aprendidas. Si tú te fijas, ella viene de también, hemos hablado de ella, pero ella también tiene un ciclo de violencia. Acuérdate que ella tuvo un escándalo en un centro de belleza, en un salón, algo así. De hecho, con una amiga mía. Y ahí se armó un altercado que le dieron un golpe a una joven que... A May Félix, sí. Sí, claro. Entonces, eso viene rodando de violencia en violencia. Y eso puede que también se le transmita a esa jovencita, a esa niña, que todavía está creciendo. Y que tenga una etapa en la que ella absorbiendo todo lo que los padres le inculcan. Qué lamentable. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en breve.